Bueno, ahora nuevamente me gustaría cantar una canción de Saint Seiya Bueno, es un poco raro porque en Japón no es tan famosa Pero en extranjero es muy famosa La canción de Saint Seiya, el principal de la película ¿Conocer? Gracias a forever Never ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!